Muchas gracias a los amigos del Centro Cultural Argentino Corbata de Sestelmo, a los amigos de Costa y Paralla, a Néstor Paz y a Pedro Sari, por este pasado, por los 14 años de Barco. Es uno de los pocos programas donde se dice las cosas sin filtro. O sea, hay un nacionalismo cronata, bien entendido, que lo tiene muy bien explicitado, me parece bárbaro. Hay algunos destellos, así, podes escuchar algún programa de Nueva York que tenga un destello. Nosotros hacemos nuestro pequeño aporte, pero ustedes lo hacen como un apostolado de hace 14 años, desde que pusieron la frase de Sarcher al principio, que seguía por la apariencia de bárbaro. Ya los felicité una vez, los voy a volver a presentar todas las veces que los vea, porque es lo buenísimo lo que hacen y lo consejo entre ellos. Así que eso, rinde marco. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que le quería ver también era... Milco. Bueno, un poco hoy lo habías dicho, se había hablado acá en el escenario, pero como esto va a todo el mundo que llega y no lo pueden escuchar, entonces nos cuente un poco cómo nació Hace 14 años, porque tener un programa de 14 años en el aire en una radio de Rosario, bueno, es muy importante y más es para Hace. Había llegado un poco yo, ya que habló de la parte cardiana. Muy bien, Iván, ¿cómo nació? Corría el año 2005, cuando llegó a Luz Asánovich a la Argentina, con Ángel Kachitsch-Karri, que era un periodista precisamente en la ciudad de Split, ambos de Split, y la idea era un poco escribir un libro sobre la historia del fútbol croata, escrito en primera persona. Contar la historia del fútbol croata, cómo Asánovich la vivió. Si nos vemos que, Adiós Asánovich, fue un destacadísimo jugador de Jaime Dospit y de la selección croata. En el año 2008. Un siglo. En el año 2008, medalla de bronce. En el año 2008, medalla de bronce. Con Boban. Claro, en el mundial que le gusta, con Boban, con Lavo Schubert. Con Zinichky. Con Luz Asánovich. Claro, la famosa Robert Yarni, la famosa generación de Ará. Exactamente. Que, bueno, estuvieron de fía presentando el libro por varios países y ciudades del mundo. Y llegaron a Rosario, que de hecho estuvieron acá. También en Rosario. Llegaron a Rosario. Y, bueno, con el amigo Jorge. Jorge que está acá, nos vamos a sumar. Sí, sí. Acá está. Venite, pasamos acá. Paso el permiso. Algo que agregar. Es que, más allá de las camisetas, que no estaba planeado. Nos creímos con las camisetas. Hicimos preguntas deportivas muy puntuales hacia Zinich. Que se nos dio muy sorprendidos. Y, luego de eso, al final, bueno, ya partimos. Bueno, se abriban las preguntas. Fue cuando dijo, bueno, la verdad que me han sorprendido estas tres personas con las camisetas. Con los chicos que tenían las camisetas. Fue una alegría grande con los chicos, por supuesto. Y, luego de esto, seguimos en un bar. Y ahí fue cuando decidimos hacer algo con Croix. Y se volvió Bar. Y se volvió Bar. Y se volvió Bar, precisamente. Un bar, precisamente. Un bar, precisamente. Niña Jorge, tiene que ver con el padre niña. Un bar. Y el tema del bar también es abierto. Por mi celular de la Unión. Un bar para encontrarse con amigos, con la gente aquí. Y, bueno, diciembre del 2005. Se dio, y, bueno, encontramos el espacio. Y así, pero de diciembre del 2005. Seguimos vendiándola, ¿no es cierto? Porque cada espacio, ustedes lo sabrán. Acá, Pedro tuvo muchos años programa. Están estudiando ustedes, que saben que el juicio, el día. La constancia. La constancia. La constancia. Pero, bueno. Uno lo lleva a la sangre. Y ya ese gustito, la relación con los oyentes. Lo hacemos de corazón. Esa es la verdad. Bueno. Yo quiero decir a la gente que está escuchando. Que no, no, no. Esa es la verdad. Nosotros. Porque realmente nos sentimos alagados. De esto. De la presencia de amigos. De compartir. ¿Eh? El alagro también es un método. Es compartido. Porque recibirlo de ustedes. Rosario. Soy vinieros. Hay que ir a la compra. Hay que decirlo. Es un sacrificio. Es el sacrificio de mantener tantos años. El programa en el aire. Y bueno. Y compartir todas esas raíces. Y las tradiciones. Pero, la verdad que los felicito. Algo muy importante para nosotros. Es contar, precisamente, con una de las integrantes del programa. Que es nuestra profesora. Mi natalada. Raíces. Es un contento importante para el programa. Como amiga. Que fue nuestra primera profesora. Acá está Javier. Cuando llegamos al programa. Y. Este. Y. como política. Porque la gente se enfina. El grupo se enfina. Túo te enfina. Y yo. Bueno. ¿Vos aprendiste? Tal vez. Tal vez. Adiós. Digo mi conmigo. Adiós. 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 Estamos en el Centro Cultural Argentino-Cruata de San Temo, en Podcast y Espanaya, y bueno, los vamos a subir, los vamos a ver, y saludos para todos, y otra vez gracias por venir.